El diputado del departamento Arauca, Juan Alfredo Cuenza, denunció que algunos comerciantes de la capital araucana le han dado a conocer algunas denuncias de extorsiones. Dice que hay una banda delincuencial nueva que vienen pasando por establecimientos comerciales donde se les está exigiendo entre 500 mil a un millón de pesos según el comerciante. También dicen que se cobra esta extorsión es mensualmente. Comerciantes del municipio de Arauca se encuentran en zozobra porque un nuevo grupo delincuencial estarían llegando a los establecimientos comerciales a extorsionarlos. El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, denunció ante los medios de comunicación. Bueno, es bastante delicado, Carlos, lo que me ha dado a conocer comerciantes de la capital araucana donde me han mostrado videos, imágenes de personas que vienen llegando a los locales comerciales a extorsionarlos, a pedirles 500 mil pesos, un millón de pesos. Estos sujetos la pasan dos o tres en moto, llegan a los establecimientos comerciales y hablan con los que están atendiendo para hacer las exigencias económicas, pero no se identifican con ningún grupo que haga presencia en el territorio departamental. Es decir, no se identifican como miembros del ELN, disidencias de las FARC o FARC, como se suelan llamar. Entonces, es bastante delicado que hoy se está organizando un nuevo grupo al margen de la ley, un nuevo grupo delincuencial para extorsionar a los comerciantes. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, dijo que los delincuentes estarían pasando mensualmente por los negocios recogiendo la suma de dinero exigida. Y lo berraco es que les están pidiendo sumas mensuales, ni siquiera son anuales como vienen los grupos al margen de la ley extorsionando a los araucanos, sino que es más bárbaro porque es mensuales y vienen generándole terror a los comerciantes. Aquí es donde quiero hacer un llamado a las autoridades, a los grupos de inteligencia, de la policía, de la armada, del ejército, a los grupos de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación, para que den con la individualización de estos sujetos y que procedan a la respectiva captura. No se puede permitir en Arauca capital que se siga imponiendo la delincuencia y el desorden, porque es que es muy lamentable que viene un comercio quebrado. No ha habido una reactivación económica como siempre se ha hablado por parte de los mandatarios y hoy en día se están viendo sometidos a la extorsión de un nuevo grupo delincuencial en Arauca capital. Según el líder político, los comerciantes le han dado a conocer que las personas que llegan a extorsionar tienen acento de una persona de nacionalidad venezolana. Bueno, totalmente las personas con los comerciantes que me han dado a conocer esta situación me han dicho que cuando los han abordado son personas que tienen acento marcado venezolano. Paso a decir que debe ser una banda organizada de venezolanos como intentó llegar el famoso tren de Aragua, que aunque las autoridades siempre desconocieron la presencia de ese grupo acá, los que vivimos en Arauca capital sabíamos el dominio que tenían sobre la margen del río Arauca, conocimos el tema del famoso enano que era quien los comandaba y sobre todo una estructura delincuencial que ya hacía presencia en los supermercados, en los carrucheros y en algunos comerciantes de Arauca capital. También le hizo un llamado a todas las autoridades del municipio de Arauca para que tomen carta en el asunto antes que se crezca la problemática. Entonces, efectivamente quiero hacerle nuevamente este llamado a las autoridades como cuando lo hice con el tren de Aragua, que no se dejen ganar pasos de la delincuencia porque si no Arauca se va a convertir en un territorio invivible con tanto grupo al margen de la ley, haciendo y deshaciendo con las comunidades y especialmente con los comerciantes, que son las personas que aportan impuestos, que generan desarrollo y que generan empleo en Arauca capital. También dio a conocer que los comerciantes que han sido víctimas de la extorsión tienen los videos y fotografías de los delincuentes. Bueno, la verdad es que los comerciantes tienen los videos, tienen imágenes, tienen mucha información de estos bandidos, pero no se atreven a denunciar por el miedo de que esta denuncia, de que estas imágenes se den a conocer, de que estos videos se hagan público y ellos se conviertan en víctima o en objetivo de estos bandidos, de estos delincuentes. Pero aquí es donde tienen que entrar los grupos de inteligencia, aquí es donde la policía, ejército armado y la fiscalía deben de articular un trabajo y empezar a mezclar a sus grupos de inteligencia dentro de la población que están extorsionando y dar con la captura inmediata de estos delincuentes. La suma que estarían exigiendo esta banda delincuencial está entre 500 mil pesos hasta un millón según el comerciante. Carlos, pues hablar de 500 mil pesos en una situación como la que vive hoy un comerciante que pagan los arriendos más caros del país, porque aquí se pagan unos arriendos por local demasiado costosos, que se pagan unos servicios de energía y de agua demasiado costosos y sumarle a esto 500 mil pesos mensual o un millón de pesos mensual, yo prefiero como comerciante cerrar el negocio y decir no voy más. Entonces aquí lo que debemos es con la Cámara de Comercio, con todas las entidades estatales, brindarle acompañamiento a estos comerciantes y permitirle que sigan haciendo patria en Arauca, que sigan generando empleo y que sigan moviendo la economía, porque hoy si no fuera por los comerciantes, Arauca estuviera en la desidia completa porque son los comerciantes quienes han reactivado poco a poco la economía y quienes le han dado un suspiro a Arauca Capital. Los comerciantes de Arauca esperan que la Policía Nacional inicie la respectiva investigación y se den con la captura de los responsables. Gracias por ver el video.